Y este saludo es para mi amigo Javier López de San Isidro Petlacala Conto com a Cunha López de San Isidro Petlacala Conto com a Cunha López de San Isidro Aquí va el saludo para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Y este saludo es para mi compa Paulino Néstor de Los Ángeles, Colcoyán Chillo, cuacú, bello, chao Bichina, cuenco, ayuna Bichina, sana, en el chao Cuacú, cuacú, chao Chillo, cuacú, bello, chao Dar saludes Para mi compa Sammy López López De Guadalupe, peras Y salud por ahí Y salud por ahí